¡Fuero compañeros! Imágenes al presidente Nicolás Maduro también saludando a la fuerza de la juventud, la misma fuerza de aquel 4 de febrero de 1992 que se caracterizó en las filas castrense con el liderazgo al comandante eterno Hugo Chávez, que hoy está acá. La caravana de todos los estados del país se vinieron con la furia bolivariana, con la emoción, con la alegría de estos 32 años en combate, pero también en victoria. Vamos a darle un gran aplauso a todos los soldados del 4 de febrero. Estamos hoy recordando al comandante de todos los comandantes, a nuestro comandante Hugo Chávez, una bulla, que escuche Chávez en el cielo, de su pueblo que lo ama. Vamos a oír a uno de los héroes del 4 de febrero. Queremos llegar con ustedes al general en jefe Suárez Churio. ¡Vamos a llamar la presencia de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez! ¡Vamos a ver! ¡Chávez vive! El espíritu de nuestro comandante supremo hoy nos acompaña. Buenas tardes, pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela. Buenas tardes, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Buenas tardes, los compañeros combatientes del 4 de febrero. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, los combatientes del 4 de febrero, empezando por nuestro capitán, Diosdado Cabello, vinimos a reafirmar el compromiso de seguir al lado del pueblo, de seguir al lado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de seguir al lado del legado de Chávez. Vinimos a decirle al mundo, vinimos a decirle a Venezuela, que los combatientes vamos con ese juramento que hace 42 años dio nacimiento al 4 de febrero. Ese juramento, mi comandante en jefe, yo con esto quiero sintetizar este mensaje para el pueblo, para usted, para todos los combatientes, y en especial para nuestro conductor de victoria que ha sabido mantener el legado de nuestro comandante supremo. Yo quiero sintetizarlo, resumirlo, si usted me lo permite, invocando aquel juramento. Ese juramento que el capitán Hugo Chávez y otros oficiales allá en el Samandegüere fueron, fueron a presentarse como un puño en unidad, que es lo que pedimos hoy. Hoy vinimos a reunificar la unidad de todo el pueblo de Venezuela. Hoy vinimos, hoy vinimos a decirle al mundo que estamos al lado del pueblo y por eso quiero que todo el pueblo, todo este pueblo heroico que ha venido resistiendo ante el embate de tantas amenazas al lado de nuestro conductor de victoria. Hoy quiero que me acompañen a recitar y a hacer nuestro, nuestro este juramento allá en el Samandegüere. Yo tomo estas palabras en este sentido digo ¡Juro por mi pueblo! ¡Juro por mi patria! ¡Juro por mi honor! ¡Juro por mi honor! ¡Que no daré reposo a mi alma! ¡Juro por mi patria! ¡Ni descanso a mi brazo! ¡Ni descanso a mi brazo! ¡Hasta ver rotas las cadenas! ¡Hasta ver rotas las cadenas! ¡Que por voluntad de los poderosos! ¡Por voluntad de los poderosos! ¡Oprimen a mi pueblo! ¡Oprimen a mi pueblo! ¡Tierras y hombres libres! ¡Horror a la oligarquía! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro comandante en jefe! ¡Que viva el bendito 4 de febrero! ¡Por la patria! ¡Juntos venceremos! ¡Venceremos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el negro primero! ¡Que viva! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias, Churio! ¡Para adelante, pues! ¡De teniente a general y de general a diputado! ¡De diputado a las catacumbas con el pueblo! ¡Gracias, mi comandante! ¡Bueno! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva los combatientes del 4 de febrero! ¡Que viva! ¡Inmensa, descomunal y mollejúa movilización de la furia bolivariana! ¡He estado viéndolo desde anoche, en la madrugada, en la mañana, y sigue llegando! ¡Y bajaron! ¡Y bajaron! ¡Y llegaron! ¡Y bajaron! ¡Y llegaron! ¡El pueblo de la furia bolivariana contra la oligarquía apátrida! ¡Inmensa movilización que todavía, desde por allá de la avenida Andrés Bello, desde por allá del 23 de enero, se moviliza en ensayo general para garantizar la paz, para garantizar la patria, para garantizar la unión nacional! Quiero hoy, a 32 años, del 4 de febrero de 1992, elevar nuestra vista al cielo y decirle, ¡Gracias, comandante Chávez! ¡Gracias, comandante Chávez! ¡Gracias por tu rebeldía! ¡Gracias por tu valentía! ¡Que viva Chávez! ¡Gracias, comandante! ¡Gracias! Y donde esté, nuestro comandante está con nosotros. Hoy en la noche, cuando lleguen a su casa, prendan una velita, pongan una foto de Chávez, le rezan a un Padre Nuestro y le dan las gracias para llenarlo de la luz y las bendiciones del pueblo porque Chávez está con nosotros, Chávez está con su pueblo su fuerza de las ideas, su espíritu inmortal está presente con su pueblo está presente con sus mujeres, con su juventud, con su milicia, con su clase obrera, con los cultores ustedes saben que todas estas fechas son muy, muy emocionales cuando llegué y escuché la canción Bajaron se vienen todos los recuerdos de tantas luchas, verdad, cuando uno escucha esa canción pero hoy porque para uno cada momento es musical hoy amanecí compañeros del 4 de febrero, un aplauso a los combatientes del 4 de febrero de 1992 al comandante Francisco Javier Alas Cárdenas ¡presente! ahí vi al Chivo en el acto de del cuartel de la montaña uno dice hoy amanecí con una canción temprano, pensativo viéndolos a ustedes llegar a Caracas viendo la furia bolivariana y no sé por qué tenía en la canción Padrino López, Hernández Lárez, generales y almirantes de la patria ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! después el cielo encapotado anuncia tempestad el cielo encapotado anuncia tempestad oligarcas temblan, viva la libertad ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! ¡Que viva Saquel Zamora! ¡Que viva la revolución popular de Zamora! El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad ¡Oligarcas temblan! ¡Que viva la libertad! ¡Aviva las candelas del viento mariné! ¡Que el sol de la victoria anuncia en Santa Inés! ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! 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 La espada redentora del general Salomón, la espada redentora del general Salomón, confunde al enemigo de la revolución, oligarca temblada, viva la libertad, oligarca temblada, viva la libertad. ¡Que viva el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora! ¡Que viva la operación de liberación nacional Ezequiel Zamora! ¡Que viva la unión cívico-militar perfecta! ¡Que viva también! Y ese himno lo tenemos en la sangre. Ese himno lo tenemos en la sangre y con ese himno marcharon los combatientes del 4 de febrero en su rebelión popular contra la oligarquía y contra el imperialismo norteamericano. Fue una rebelión popular y fue Venezuela el epicentro de la gran rebelión del pueblo y del ejército libertador contra el proyecto colonizador del imperialismo en la década de los 90. ¡Empezaba en los años 90! ¡Empezaba en los años 90! Y más podría decir, no había empezado los años 90 cuando se trató de imponer en Venezuela el modelo colonialista neoliberal del Fondo Monetario Internacional ya que el 27 y 28 de febrero de 1989 bajaron y bajaron y bajaron y el pueblo en las calles le dijo en rebelión popular no al paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Y apenas empezaban los años 90 y otra vez como hace 200 años Venezuela en la vanguardia a que el 4 de febrero de 1992 la rebelión militar encabezada por nuestro comandante Chávez dijo ¡Abajo la oligarquía! ¡Abajo el imperialismo! ¡Ha llegado otra vez la revolución de Bolívar de los libertadores! Y así fue llegó Bolívar con su causa con su bandera una rebelión anti-oligárquica y anti-imperialista ese día yo lo recuerdo los que estábamos más o menos ya creciditos lo recordamos levanten la mano a los que recuerdan ese día bajen las manos los que no lo recuerdan porque no habían nacido como que eran muy pequeños levanten, levanten estamos mitad y mitad yo tenía 29 años era un chamo pero era militante revolucionario vivía vivía en la parroquia del valle no, no miento, miento vivía en Caricuao en la UD6 al frente de la estación zoológica ¿ustedes la conocen? en el piso 6 UD6 apartamento saludo a mis vecinos de Caricuao por allá no, mentira miento no, 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 no hay que echarle pierna para recordar yo vivía en la calle 14 del valle en el edificio FETransporte piso 4 apartamento 2 no apartamento 8 era delegado sindical de mis compañeros trabajadores del metro yo trabajaba en el plaza venezuela en la estación y de ahí trabajaba en las rutas que iban para el valle y trabajaba en la ruta que iba a San Bernardino ustedes saben la que se agarra en la estación Bellas Artes yo trabajaba ahí y era delegado sindical de 300 trabajadores que me eligieron delegado sindical con el voto directo porque todo lo que nosotros hemos hecho y hemos sido siempre ha sido con el voto del pueblo para que le jarda a quienes les tiene que herder hemos estado donde hemos estado y estamos aquí por el voto del pueblo por el soberano el único que pone el único que quita solo el pueblo pone solo el pueblo quita en Venezuela solo el pueblo manda no manda los apellidos ni volverán más nunca en la vida los apellidos a mandar en este país permítanme recordar entonces y además yo era militante de una organización revolucionaria pequeña pero cojonúa la liga socialista organización fundada por Jorge Rodríguez padre esa era la consigna nuestra el socialismo se conquista peleando 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 hasta vencer que el pueblo organizado conquistará el poder esa era nuestra consigna era profética verdad era profética entonces el 4 de febrero vimos a Chávez ya un amigo mío me había contado que existía un Chávez que existía un Arias Cárdenas que existían unos bolivarianos unos zamoranos que existían hombres que le dolían esta patria y cuando salió Chávez yo dije coño es verdad ahí está el hombre y cuando él dijo por ahora no fue posible y asumo toda la responsabilidad de este movimiento bolivariano yo dije este es el hombre llegó el líder ese es uno de los nuestros luego de dos siglos de traición y ese día tuvimos que tomar medidas pues cada quien para cuidarse de la represión brutal que se desató y yo recuerdo que yo me fui a la calle 11 y le dije un amigo que trabajaba conmigo Rafael Álvarez compañero que fue compañero del liceo y después fue compañero de trabajo en Metrobús era como yo Metrobúsero y le dije mira hazme una parte ahí en tu casa que me voy para allá porque me voy a enconchar por si acaso cuidándose pues de tanto cuidar no estamos aquí hay que cuidarse ¿verdad? combatir y cuidarse cuidarse y combatir nosotros venimos de una escuela revolucionaria de las calles de una escuela revolucionaria de la rebeldía de una escuela revolucionaria de la resistencia por eso es que no han podido con nosotros ni podrán jamás jamás porque somos de la calle somos de los de a pie somos de los del barrio somos la clase obrera del poder somos el pueblo del poder somos 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 lo mismo tú y yo yo y tú somos nosotros somos patria somos pueblo y venimos de siglos de lucha hasta que llegó Chávez a despertarnos a organizarnos a encaminarnos pero no olvido nunca yo siempre le he contado esto a Silvia con mucho sentimiento y hoy se lo recordaba en la mañana aquel día en la noche la esposa de Rafael nueve de la noche diez de la noche puso un disco de Ali Primera y la primera canción que sonó de Ali Primera era una canción dedicada a Bolívar se me encrispa se me encrispa el cuerpo recordando ese día y la canción era una canción que se llama sangueo para el regreso yo no había querido escuchar más nunca canciones de Ali Primera desde su muerte el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco no había podido superar el luto de la partida de Ali y ese día en la noche me reencontré con Ali alma con alma en la canción del sangueo para el regreso que era la canción exacta de lo que estaba ocurriendo el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos volví a Bolívar volví al pueblo vamos a escuchar sangueo para el regreso adelante el pueblo es sabio y paciente es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular al tiempo dicen que viene la hora mira para ponernos contentos se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro dicen que Bolívar trae pura y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que dejó siendo nuestro dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento y también su pensamiento vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro esa palma arriba vamos a ver con alegría si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo vámonos para liberar a su pueblo vámonos para allá vámonos para allá vamos a su encuentro la palma arriba vámonos para allá que viva Chávez dicen que viene a caballo pero trae la guardarapa un arsenal de cariño para cerrar en la patria la patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla que en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla vámonos para allá vámonos para allá Ligerito para allá vámonos para allá vámonos para allá ¡Que viva la primera y su canto eterno! Estamos hechos de historia de luchas, de verdades estamos hechos de canciones de himnos, de cantos estamos hechos de patriotismo de valentía y esta historia pueblo amado de la que nosotros estamos hechos es una historia única es nuestra historia la quieren imitar a través de marketing pero les queda mal la imitación les queda como una moriqueta porque el auténtico el original está aquí presente y es el pueblo de Venezuela es Bolívar es Zamora es Chávez es Ali Primera es la patria profunda de las catacumbas somos una historia grandiosa en pleno desarrollo porque si ha sido bello lo que hemos vivido en 32 años más bello más grande más histórico será lo que está por vivir y lo que vamos a vivir en los años de victoria de prosperidad y de grandeza que le viene de la patria hay que ser perseverante como lo somos hay que ser insistente como lo somos porque este es el camino de la patria el camino de Chávez este estamos como yo lo digo estamos del lado correcto de la historia ¿cuántas conspiraciones hemos pasado? ¿cuántas emboscadas se nos han montado? y yo pregunto ¿dónde están los golpistas? ¿dónde están los conspiradores? ¿dónde está la ultraderecha? ¿y dónde está el pueblo bolivariano? ¿dónde estamos nosotros? ¿quién han triunfado? ¿ellos o nosotros? ¿quién han triunfado? ¿quién han triunfado? ¿el imperialismo o la patria venezolana? ¿quién triunfó? ¿Carmona o Chávez? ¿quién triunfó? ¿Guaidó o Maduro? ¿quién triunfó? ¿quién triunfó? ¿quién triunfó? ¿quién triunfó? ellos no aprenden las lecciones ellos solo respetan el sucio billete de la traición a ellos solo nos mueve el odio a esos apellidos a esos apellidos nos mueve la ambición desmedida el espíritu de venganza yo solo les digo hoy 4 de febrero 2024 ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten y si no respetan nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles con el pueblo en unión cívico-militar que respeten el derecho a la paz que respeten el derecho al trabajo el derecho a la vida 5 conspiraciones les derrotamos una tras otra pero nosotros trabajamos como dice el dicho como dice Diosdado a Dios rogando y con el mazo del pueblo preparado para cualquier sorpresa para cualquier invento siempre le digo al pueblo y nos ha ido bien frente a cualquier circunstancia calma y cordura frente a cualquier circunstancia nervio de acero frente a cualquier circunstancia máxima unión y movilización cívico-militar y le falta una parte calma y cordura y le agrego una parte y le agrego una parte pueblo de Venezuela ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico calma y cordura nervios de acero nervios de acero máxima unión y movilización cívico-militar que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas vamos a ganar siempre a ganar está dicho no digo más a buen entendedor apellidos 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 esto lo podemos convertir en un rap apellidos 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 es contigo López es contigo Capriles es contigo Machado es contigo Es contigo Guaidó es contigo y contigo apellidos 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 respeten 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 y ante cualquier invento pueblo 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 a las calles a defender la paz a triunfar por el camino de la paz apellidos 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 escuchen 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 que de este lado siempre el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas ahí se los dejo ahí se los dejo porque no hay que dormirse en los laureles ustedes están de acuerdo conmigo que nadie se duerme en sus laureles hay que perseverar en el camino de la recuperación integral de Venezuela hay que defender el derecho a la paz a la tranquilidad al trabajo para poder seguir transitando el camino nuestro propio de construir un nuevo modelo económico nuevo no dependiente que satisfaga las necesidades del pueblo y que genera riqueza para recuperar el estado de bienestar social es nuestro camino paso a paso con un modelo económico de guerra vamos avanzando hacia una meta la plena liberación de la fuerza productiva el desarrollo de un nuevo modelo productivo de generación de riqueza y lo que es el centro y objetivo de nuestra vida la plena recuperación del estado de bienestar social que nos dejó el comandante Chávez a través del sistema de misiones grandes misiones por eso yo he tomado el camino de lanzar una nueva generación de grandes misiones la primera la lancé en el peor momento 2019 la gran misión Venezuela bella para recuperar ciudades pueblos plazas lugares públicos para la familia y ha salido buena la bicha ha salido buena pero ahora voy en una ofensiva para proteger a quienes más fueron golpeados por las sanciones criminales por la guerra económica y por eso lancé el año pasado la gran misión Venezuela que va cabalgando a proteger a la mujer venezolana y este año el viernes lancé la gran misión Venezuela joven para atender a 5 millones de 300 mil jóvenes que viva las mujeres que viva la juventud todos después que viva la gran misión deΓ la gran misión Prima Nore la gran misión o defende la gran misión difícil la gran misión detり El próximo 16 de febrero voy a lanzar una gran misión muy importante Para el pueblo, pero sobre todo para los niños y las niñas Para la escuela, para la juventud Porque tiene que ver con el rescate de nuestros valores De nuestra música, nuestros cantos, nuestro baile El rescate de lo nuestro Que es tan poderoso La voy a lanzar el 16 de febrero Cuando se cumplen años de la partida física de Alí I Y va a ser la gran misión ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Para oír toda la cultura Nacional, popular, tradicional de Venezuela Llamo a todos los grupos culturales, musicales A unirnos Y el 5 de marzo Día en que recordamos la partida A la vida inmortal De nuestro comandante Chávez Lanzo una gran misión necesaria Para proteger a las mujeres que están solas Para proteger a los abuelos y a las abuelas Para proteger a la gente más necesitada Se trata De la gran misión Justicia, social, igualdad Que llevará el hombre de Hugo Chávez Fría La gran misión igualdad Para ir a atender la necesidad Del más necesitado Y así vamos articulando Una ofensiva social Al lado de la recuperación De la economía real La producción de los alimentos en Venezuela La recuperación industrial Vamos juntos Recuperando Por un lado Una nueva economía Y por otro lado Los derechos sociales Que sola la revolución Le ha dado al pueblo de Venezuela En las malas En las buenas En las difíciles Porque la revolución Tiene que ser Permanentemente Renovación Tenemos que renovarnos Hemos aprendido A renovarnos En el discurso En la imagen En la fuerza En la organización En la política Como nos adaptamos En esos años Tan Tan Inclemente 2017 18 19 20 21 Cuando resistimos Comiendo Yuca Mango Llame Sardina Y nos rendimos Y nos vamos a rendir Jamás nos rendiremos Frente al imperio Frente a la oligarquía Y vamos Con un plan Tenemos un proyecto Histórico Tenemos el legado Histórico De Bolívar De Sucre De Miranda Del Negro Primero De Huaycaipuro De Urimare De Hugo Chávez De Sequiel Zamora Pero tenemos El proyecto Histórico Del siglo 21 Cuando a mi Me pregunta Que es el Chavismo Quienes son Chavistas De los presentes ¿Quiénes no son Chavistas? Que viva el Chavismo Del siglo 21 Cuando a mi Me preguntan Que es el Chavismo Yo digo Es el Bolivarianismo Del siglo 21 Es el Socialismo Cristiano Para los Siglos Que están Por venir Esos Somos Nosotros Bolívar En el Siglo 21 Independencia Patria Dignidad Coraje Valentía Patriotismo Latinoamericanismo Y también Somos Cristo Viviente Sufriente Lleno Lleno de Esperanza En la Buena Nueva Somos Cristo Somos El Pueblo De Cristo Redentor Yo soy Hijo De Nuestro Señor Jesucristo Y si Estoy Aquí Es Porque Me Bendice Y me Protege Y no Han Podido Conmigo Ni Con Ustedes Porque Cristo Está Con Nosotros Dios Con Nosotros No lo Duden Nunca No lo Duden Soy Cristiano De Oración De Fe Y De Acción No me Quedo Solo En La Palabra O En La Oración Porque Alguien Puede Tener Oraciones Bellas Decía Li Primera Ustedes Se Acuerdan Gallo Lo Que Decía Li Primera No 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 Basta Rezar Hacen Falta Muchas Cosas Para Conseguir La Paz No 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 Basta Rezar Hacen Falta Muchas Cosas Para Conseguir La Paz Y Rezan De Buena Fe Y Rezan De Corazón Pero También Reza El Piloto Cuando Monten El Avión Para Ir A Bombardear A Los Niños De Tegna Para Ir A Bombardear A Los Niños Se Tegna No 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 Basta Rezar Hacen Falta Muchas Cosas Para Conseguir La Paz No 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 Basta Rezar Hacen Falta Muchas Cosas Conseguir La Paz No Basta Rezar Pero Hay Que Rezar Hasta Los Marxistas Tienen Que Rezar Porque Yo Soy Marxista De Formación Y De Convicción Soy Bolivariano De Raíz De Nacimiento Porque Nací En Caracas Donde Es La Cuna Del Libertador Y Soy Cristiano De Cristo De Las Catacumbas Profundas Marxista Bolivariano Y Cristiano Es Decir Chavista Chavista Siglo 21 Para Que Salgan Soy El Primer Presidente Chavista Y Nadie Me Quita Lo Bailao Ni Hoy Ni Nunca Aquí Estoy Soy Nicolás Maduro Primer Presidente Chavista De La Patria Que Ha Resistido Con El Pueblo Y Que Los Ha Derrotado A Ustedes Apellido Oligarca Este Autobusero Este Autobusero Nos Ha Salido Bueno Chico Este Muchacho De Las Calles Y De Los Barrios No Basta Solo Rezar Pero Hay Que Rezar Yo Rezo BABONICO 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 Cuando todo es posible por nuestra Venezuela Todos podemos más, todos queremos paz Cuando todo es posible por nuestra Venezuela Todos podemos más, todos queremos paz Vamos, Nico Vamos, Nico Le gusta el bochinche, ¿no? El alboroto La rumba, mira quién llegó aquí Un beso por el 4 de febrero De hecho Y si Dios lo sabe Somos un matrimonio cristiano De oración, sí, oramos Cada quien a su manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros con tu reino Y yo le digo Ven a nosotros con tu reino de bendiciones Sobre el pueblo de Venezuela Danos la paz Oh, Santísimo Padre Y ahí sigo mi oración Amén Pero No basta solo con rezar Hay que ir a la acción Oración y acción A la acción por el prójimo Por la familia Por el vecino, la vecina Y a la acción por la madre patria Venezuela La matria La patria Y nosotros tenemos que Plantearnos grandes metas Ahorita tenemos una gran meta 2030 Bolívar Revolución irreversible Patria irreversible Y luego del 2030 Vendrá el 2050 Cuando se cumpla el tricentenario Del nacimiento de Francisco de Miranda Aquí en Caracas Tierra y cuna de libertadores Meta por meta Paso por paso Logro por logro Sueño por sueño Como dice la gran misión Venezuela joven Créala Constrúyela Vívela Y yo le agregué una cuarta Créala Constrúyela Vívela Y luego Bébela Agua A la cepa Al cansancio Y para lograr esa gran meta 2030 Tenemos que unirnos Y yo lanzo la consigna de los vietnamitas Hoy 4 de febrero Con el que el vietnam de Ho Chi Minh Triunfó frente al imperialismo norteamericano Y la consigna de los vietnamitas Fue Unir A todo el que pueda ser unido Contra el enemigo principal Contra el enemigo principal Entendido Y yo la lanzo hoy 4 de febrero 2024 Pueblo de Venezuela Vamos a gestar una poderosa unión nacional Y unir Y unir Todo el venezolano que pueda ser unido Contra el enemigo de los apellidos Contra la oligarquía y el imperialismo Unión 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 Amplia alianza Amplio frente nacional Amplia unión Del pueblo de Venezuela Rumbo al 2030 Y le es lanzado entonces la propuesta Pero la propuesta Para renovar Los planes Los programas Para renovar la revolución No puede hacerle un solo hombre O un grupo O una élite La propuesta la tiene que debatir Escribir Planificar Y realizar El pueblo de Venezuela En debate permanente En asamblea Por eso yo los llamo hoy A profundizar Y acelerar Desde las catacumbas De nuestro pueblo El debate De las siete transformaciones Que Venezuela necesita La 7T Rumbo al 2030 A ustedes les han llegado Los folletos y documentos De la 7T Levanten la mano Al que no le ha llegado Bueno Mira Aquí hay un poco de milicianos Marcano Tabata Y levantaron la mano De primero No les ha llegado La 7T Bueno 7T Atiéndela ahí Escalona Atiéndela ahí Fíjate Vamos entonces Vamos a hacer una gran operación De debate Elaboración colectiva Y a prepararnos Con las siete transformaciones Fundamentales Que Venezuela necesita Rumbo al 2030 Con la palabra La propuesta Y la sabiduría Y la sabiduría del pueblo Confío en la sabiduría De ustedes Decía el libertador Simón Bolívar Creo más En la sabiduría Del pueblo Que en la de mil consejeros Y yo creo más Y yo creo más En la valentía Y sabiduría De ustedes Que en la de mil consejeros Venga de donde vengo Creo en el pueblo Como el gran poder Creador del pueblo La 7T Rumbo al 2030 Vamos con la ofensiva De las grandes misiones Defendiendo la paz Recuperando la economía Avanzando Año 2024 Nosotros en 25 años De revolución Tenemos el récord mundial De elecciones En el mundo Como diría un amigo mío Tenemos el récord mundial Del mundo 30 elecciones Y 28 triunfos Por el pecho Para que respeten De 30 a 28 Como no las pongan Salimos a ganar Siempre salimos a ganar Como no las pongan Cuando no las pongan Donde no las pongan El pueblo organizado Y preparado Para ganar Las próximas elecciones Presidenciales De este año Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Al frente Jorge Rodríguez Miren el podcast Que hice con Jorge Miren que ver el podcast Hoy Está muy bueno Jorge Rodríguez Le respondió a los gringos Ustedes vieron Que vienen que amenazar Tú aprenden Jorge le respondió fuerte Se le metió el espíritu de Chávez Y Jorge convocó Para mañana lunes Martes y miércoles A un gran diálogo nacional Para fijar el cronograma electoral Y la fecha de la fecha Y la fecha de elecciones Para este año ¡Ay papá! ¿Qué dices tú Jorge? ¿Cómo va a ser eso? Gracias presidente En razón De las amenazas Que ha recibido el pueblo De Venezuela Y la confusión Acerca de que si íbamos A postergar las elecciones O no iba a haber elecciones Quien respeta la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Se llama Nicolás Maduro Y el pueblo de Venezuela Es por eso Que hemos convocado A todos los factores De la sociedad venezolana Los partidos políticos Y mañana a las 12 del mediodía Todos los partidos políticos Y grupos de electores Ya han confirmado Su presencia En el Palacio Federal Legislativo Para iniciar La gran consulta nacional Convocamos también A las trabajadoras Y a los trabajadores A las campesinas Y campesinos A los cultores A los sectores De la economía A todas las personas Que tengan algo que opinar A los sectores religiosos Para que de esa consulta amplia Salga una propuesta De calendario electoral Que se la presentemos Al Consejo Nacional Electoral Para que convoque A las elecciones presidenciales De 2024 A comprar el pargata Que lo que viene es jaropo Más claro No canta un gallo 2024 2024 Estoy seguro El día que convoquen En el mes de marzo En el mes de abril En el mes de mayo En el mes de julio No vamos a parar de trabajar Vamos a seguir trabajando 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 por el pueblo Lanzando las grandes misiones Porque el pueblo Necesita protección Acompañamiento Amor Bienestar Luego de tanta guerra Del imperialismo Y sanciones Cuando El Consejo Nacional Electoral Convoque Estaremos preparados Con la fe en Dios Padre Todopoderoso Con las bendiciones De nuestro Señor Jesucristo Y con los espíritus Inmortales De Bolívar y Chávez Este pueblo Se lanzará a las calles A triunfar A triunfar Y a triunfar Y a escribir La nueva historia De aquí al 2030 Que viva el pueblo De Venezuela Que viva el 4 de febrero Que viva la unión Cívico-militar Que viva la rebelión De la furia bolivariana Hasta la victoria siempre Venceremos 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 Gracias Gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias ¡Vamos a Carabó! ¡Vamos con la Comandad! ¡Despacemos al combate Por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabó! ¡Vamos con la Comandad! ¡Despacemos al combate Por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabó! ¡Vamos memoria tesoro! ¡Vamos con la Comandad! ¡Más nunca volverán a quien se mande echado el pueblo de Cristo Redentor! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡A la victoria siempre! ¡Más nunca volverán a quien se mande! ¡Que viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! 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 Así como también por los soldados del 4 de febrero Fue una rebelión popular y fue Venezuela el epicentro de la gran rebelión del pueblo Y el ejército libertador contra el proyecto colonizador del imperialismo En la década de los 90 subrayaba el presidente Nicolás Maduro Para tributar aquella gran causa de la juventud militar Liderada por el comandante eterno Hugo Chávez Que daba paso a la Venezuela de la nueva era La esperanza también al nuevo modelo de socialismo y de inclusión Y de nacimiento del socialismo bolivariano Dice el presidente Nicolás Maduro ¡Calma y cordura! Nosotros vamos a ganar Y ha llamado también a una gran victoria Que reorganice todas las fuerzas para este año 2024 Es parte de la información que podemos aportar a esta hora Desde el Palacio de Miraflores Y con ella retornamos El contacto del estudio adelante Y así culmina esta gran movilización nacional del día de hoy 4 de febrero para conmemorar 32 años del Día de la Dignidad Nacional Al cual partía desde la Avenida Libertador Y tenía como punto de llegar al Palacio de Miraflores Donde el pueblo venezolano fue recibido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien ofrecía importantes anuncios Destacaba que el próximo 16 de febrero Se estará realizando el lanzamiento de la Gran Misión Viva Venezuela Y el próximo 5 de marzo Cuando se conmemora un año más de la partida física Del comandante Eterno Hugo Chávez También se estará realizando el lanzamiento de la Gran Misión Igualdad Por la Justicia Social del Pueblo Venezolano ¡Gracias! ¡Gracias!